... ...son imágenes que se han podido ver estos primeros días de Semana Santa... ...nuestras procesiones son un reclamo turístico y eso se ha notado... ...tanto en las calles como en la ocupación hotelera. Sin embargo, se espera que el grueso fuerte de los desplazamientos... ...se dé a partir de este miércoles 5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y precisamente, esta mañana ha tenido lugar uno de estos actos de Semana Santa. Se trata del besamanos a la Santísima Virgen de la Soledad y Sacro Monte Calvario... ...en el convento de Santa Isabel de Hungría. Una cita que regresa este año con total normalidad... ...después de las restricciones por la pandemia. Y a poco más de mes y medio, para terminar la legislatura... ...el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid... ...ha hecho balance de su gestión municipal. Entre los puntos que han señalado destaca el aumento... ...en las inversiones en gasto social y patrimonio. El patrimonio del Ayuntamiento era de 460 millones... ...cuando nosotros llegamos al gobierno. Hoy es de 1.226 millones. Hemos triplicado ese valor. El aumento drástico del gasto social, que comentaba el alcalde... ...más del doble, de 14,7 millones a 36,7. El incremento de vivienda pública de alquiler social. Las obras de la Avenida Reyes Católicos avanzan a buen paso. La intervención en el saneamiento está a punto de concluir. Continuarán después con las aceras, el asfaltado y las zonas de arbolado. El objetivo, tener todo terminado para el próximo otoño. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid... ...ha hecho hoy balance de los ocho años de gestión conjunta... ...al frente del consistorio. Han hablado de eficacia, transparencia y entendimiento. También de buena gestión, que se traduce, por ejemplo... ...en el aumento del patrimonio municipal. Destacan que en estos ocho años han triplicado el patrimonio municipal... ...de 460 millones de euros a 1.226 millones... ...gracias a la remunicipalización de servicios... ...o al incremento de vivienda pública. Ingresamos mucho más por el aparcamiento de la Plaza Mayor... ...de 6.000 euros con gestión privada... ...a un millón de euros con gestión pública. Más por la funeraria Nevasa, con una cifra de negocios... ...de 1,4 millones de euros al año. Esta era una ciudad que tenía 12 viviendas en propiedad... ...cuando llegamos al gobierno. Hoy tiene doscientas y pico. Enfatizan en el aumento de gasto social. Han pasado de 14 millones a 36. También ha aumentado la inversión anual, los beneficios fiscales... ...y el PIB turístico. Ha pasado de 104 millones de euros en el año 2015... ...a 197 millones de euros en el año 2022. Ahora, dicen, es una ciudad más sostenible, más activa... ...y que funciona mejor. Tiempos de respuesta, velocidad comercial del autobús... ...GPS, hora recogida de enseres, plagas... ...tiempo de respuesta de la policía, menores de edad atendidos. Han gobernado sin ruido. Cuando llegamos nosotros... ...y era todo un caso. Era el caso Áticos, era el caso Zambrana... ...el caso Plan General, el caso Samaniego... ...los casos de las áreas homogéneas... ...que fueron cayendo en los tribunales... ...y luego llegó otro que heredamos, aunque no lo sabíamos en ese momento... ...que fue el caso de las Comfort Letter. Y a la hora de hacer autocrítica... Ya hacemos nuestro trabajo, que la oposición haga el suyo. Transparencia, eficacia y entendimiento... ...han sido las claves de este Gobierno Coral. Las obras de la Avenida Reyes Católicos... ...avanzan según lo previsto y cumpliendo con los plazos. Las intervenciones de saneamiento están a punto de concluir... ...para dar paso a la remodelación de aceras y asfaltado. Por el momento, el paso continúa cortado al tráfico rodado... ...a excepción de residentes. Las obras en la Avenida Reyes Católicos marchan cumpliendo con su calendario. Casi un millón trescientos mil euros es la inversión... ...que se ha destinado para remodelar los 544 metros cuadrados de calle. Renovación completa de saneamiento, abastecimiento, aceras... ...pavimento de la vía de los vehículos... ...y renovación del arbolado, que en una parte estaba ya viejo, enfermo... ...y además fuera de alineación para lo que queríamos hacer en esta calle. La primera fase de la intervención y la más complicada... ...la de saneamiento y abastecimiento, está prácticamente finalizada. Ganaremos espacio para los peatones, aunque se mantendrán los aparcamientos... ...y a costa de reducir un poquito la vía destinada a los coches... ...que es enormemente ancha. Larguísimamente reivindicada por los vecinos... ...como veréis es una de las aceras en Brea que queda todavía en la ciudad... ...que tampoco le gusta al Valle Soletano. En total la superficie pavimentada alcanzará los 4.000 metros cuadrados de aceras... ...y unos 800 de calzada. Si la actuación avanza según lo previsto y no sufre retrasos... ...los vecinos podrán disfrutar de nuevo de su calle para otoño de este año. La Plaza de la Siega en el barrio de Huerta del Rey ha pasado a llamarse Plaza de la Gastronomía y el Vino... ...un cambio de nombre que fue solicitado por la Cámara de Comercio de Valladolid... ...como reconocimiento a la escuela de cocina que ahí se encuentra ubicada... ...para así poner en valor el trabajo que llevan haciendo todos estos años. Y 11 aerogeneradores formarán parte del nuevo parque eólico de la provincia... ...que recibirá por cierto el nombre de Valverde. Afectará a los municipios de Villabrájima, Castromonte, Valverde de Campos... ...Medina de Río Seco, Valdenebro de los Valles y La Mudarra. Alrededor de 43 millones de euros es lo que Naturgy invertirá para ello. La Junta de Castilla y León ya ha concedido la autorización administrativa para su construcción. Castilla y León anticipará al mes de junio el inicio de la época de riesgo alto de incendios... ...momento del año en el que se concentra el mayor número de fuegos. Será de cuatro meses y podría incluirse también el mes de octubre. El boletín oficial de Castilla y León publicaba el viernes la orden... ...que declara riesgo medio en Castilla y León de incendios hasta el 10 de abril. Hasta ese día se suspenden todas las autorizaciones... ...y comunicaciones de quema de vegetación y restos vegetales. Alberto quemó los últimos rastrojos hace unas semanas. Lo normal es que como mucho en enero ya pueda solicitar tu permiso de quema. Pero este año hasta mediados de marzo más o menos no sacó la Junta de Castilla y León la orden. Gran parte de los agricultores ya no lleva a cabo esta práctica. Sin embargo, Alberto lo prefiere para combatir algunas enfermedades de la madera. Estamos teniendo muchos problemas con la yesca. No hay ningún producto fitosanitario ahora mismo que lo controle. Y la mejor prevención para mí es la quema de ese sarmiento. Hay otras alternativas diferentes a la quema para aprovechar los restos de poda como materia orgánica. Tu trituras los palos pero quedas ahí la posible enfermedad que puede tener esa planta. Pero quienes prefieren la quema conocen bien en qué momento se convierte en una práctica peligrosa. Si no estás rodeado de masa arbolada o de pinares no va a haber ningún problema. Otra cosa es que te pongas en el mes de junio o julio con 40 grados a hacerlo. Factores que condicionan el riesgo y que limitan la actividad agraria. Estamos en Semana Santa y muchos han tenido que llenar los depósitos de sus coches. Se cumple precisamente un año de la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Entonces el litro de gasolina y diésel superaba el euro 80. Los precios tocaron techo en julio cuando llegaron a los 2,10. A partir de ahí los combustibles han ido bajando aunque en los últimos meses la gasolina ha repuntado levemente. Tres meses después de que finalizara el descuento la gasolina supera el 1,60 y el diésel ronda el 1,55 el litro. Así estaban las gasolineras hace un año durante el primer día con la bonificación de los 20 céntimos por litro en vigor. Hoy la situación es mucho más tranquila. Los precios del combustible se han estabilizado. La OPEC haya reducido la extracción de barriles en dos millones de barriles diarios con lo cual querrá decir que seguramente de cara a Semana Santa los precios se incrementen un poquillo más. Al haber bajado de precio la recaudación de las gasolineras está bajando y también lo que ingresa el Estado a través de impuestos. Lo que se ha recogido en cuanto a impuestos especiales en lo que va de trimestre se ha reducido un 3%. A partir de ahora la bonificación a los sectores profesionales se queda en 10 céntimos por litro y los transportistas ya lo notan. Muy caro y los donos de los camiones tienen grandes dificultades. El precio de la gasolina al fin y al cabo no nos daría igual, pero si regularizan bien el precio del transporte. Los transportes también los hacemos ajustados también y lo caro que está el combustible. Esta ayuda finalizará el 30 de junio y no se prevé que el gobierno la prorrogue. Y con el comienzo de la Semana Santa llegan días intensos de decenas de procesiones evidentemente. Estas son un reclamo turístico y patrimonial que llama a muchos visitantes a conocernos o incluso a volver a nuestra ciudad. Este año se espera una mejora de la ocupación hotelera. Vienen desde cualquier rincón. De Vitoria. De Andorra. De Madrid. Somos de Valencia. De Barcelona, de Castel de Cels. Incluso de un poco más lejos. De Moscú, de Rusia. Y la Semana Santa le ha pillado por sorpresa. No esperaba una tal fiesta, ahora me siento muy impresionada. Tanto que hasta cuesta encontrar las palabras. Es un miragro, es una cosa de maravilla. Pero hay quien viene expresamente por eso. Aprovechar para ver la Semana Santa. Es muy famosa y sí que me gusta este rollo. Están muchas ciudades de España, Málaga y Valladolid me quedaba. Nos han dicho que aquí hay una gran historia de Semana Santa, de las procesiones y hemos decidido parar un poquito a ver. Nos hacía ilusión venir a Valladolid, porque habíamos visto que la Semana Santa seguía con intensidad. Intensos también los días para intentar ver todo. Sí, bueno, vamos a intentar ver todo lo que podamos. Pues ya estamos en ruta de museos también y hemos ido a ver unos cuantos. Un poco todo, para ver la ciudad y un poco todo. Y lo que no puede faltar. Pues comer y beber. También se hace muy bien por aquí. Disfrutar de los bares y del tapeo. A tapear un poquito. Y así hacer el combo completo. Cultura, tradición, fe, religión, todo lo que se preste. Para aprovechar al máximo estos días. Ya son varias las procesiones que hemos visto en la capital. Y continúan los actos. Hoy la orden franciscana seglar ha recuperado después de las restricciones por la pandemia el tradicional besamanos de Nuestra Señora de la Soledad en el convento de Santa Isabel de Hungría. Un acto que han rescatado con mucha emotividad. Después de cuatro años, volvemos a ver esta imagen. Es muy emocionante porque estos años no hemos podido. Y ahora, sin embargo, podemos venir con toda libertad. Muy emocionante y muy gratificante. Y ese es el sentimiento que tienen los fieles después de recuperar el besamanos a Nuestra Señora de la Soledad. Ese acto del besamanos, del poder sentir cerca tu imagen, es muy importante también para nosotros. El poder besar, el poder demostrar, con ese gesto de cariño hacia nuestra madre, al final hace que tu corazón también se sienta completo. Atrás queda el ver la imagen mariana desde lejos. El año pasado hicimos veneración, pero no se pudo besar y los años de la pandemia, por supuesto que no. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad, además, vuelve a estar ataviada con su manto procesional. La pandemia no estuvo con su manto procesional como tiene ahora, que estuvo con un manto negro, sencillo, de luto y que se pidió por todos los fallecidos. Los hermanos de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar han preparado un montaje que permite acercarse a esta imagen que procesionará a hombros en la tarde del Jueves Santo. Hoy Medina de Ríoseco ha inaugurado, tras los pasos del cofra, de una ruta urbana sobre la historia y las tradiciones de su Semana Santa. El itinerario está compuesto por 16 estaciones señalizadas con placas en las calles del municipio por las que discurren sus centenarias procesiones. Y precisamente a esa inauguración ha acudido Artemio Domínguez, quien pronunció, como están viendo, el pregón de la Semana Santa de Pasión de Ríoseco. Un emotivo acto, desde luego, pues portó durante 18 años el bastón de mando de la localidad. Este pregón dio inicio así a una de las Semanas Santas más icónicas de nuestra provincia. Mañana tendrá lugar otro de los momentos más importantes para los ríosecanos, la procesión de la clemencia a partir de las 10 de la noche, que partirá desde la Iglesia de Santiago. Un recorrido que podrán ver en directo en esta casa, en la 8 de Valladolid. Y algo que no puede faltar en Semana Santa son las torrijas. Un chef vallisoletano se ha llevado el premio a mejor torrija salada en el concurso nacional de este postre de la provincia de León. Su creación ganadora, Triticum, combina en un pequeño bocado los sabores más tradicionales de Valladolid. El lechazo y las sopas de ajo combinados con aromas del Asia Oriental. Una espinita clavada le hizo a Juan Carlos presentar esta tapa, Triticum, al concurso nacional de torrijas de León. Y la sorpresa fue el primer premio en la categoría de torrijas salada. Hace un año en el concurso provincial de Valladolid presenté esta misma tapa, un poquito diferente, y cogió premio también. Entonces yo creía que merecía más premio. Una creación innovadora que fusiona el lechazo y las sopas de ajo, la gastronomía típica de la ciudad, coronados con un toque cítrico y oriental. Se tarda nada más y nada menos que tres días en elaborarlo. Cogemos un pan brioche, lo vaciamos y lo dejamos sacar durante dos días. Lo rellenamos de lechazo asado, agua, sal y horno, una mermelada de tomate masala, que masala es un conjunto de especias, y yema de huevo. Aquí viene un poco la diferencia, mojamos en vez de leche en unas sopas de ajo, durante dos días hasta que quede el conjunto bien blando, pasamos por huevo y freímos. Al principio me pareció un poco extraño, pero como pareció extraño, creía que podía tener recorrido. Fue una victoria inesperada. De verdad que fuimos porque te presentas y no sabes si ibas a ganar o no. Entonces recibí un mensaje a las siete de la tarde que, oye, que habíamos ganado. Al principio me quedé un poco en shock porque no me lo creía. Probablemente de jueves a domingo, aunque sea fuera de carta, pero sí me gustaría tenerla porque al final la gente te pregunta. Un dulce manjar típico de Semana Santa de lo más innovador. Y un pequeño apunte de última hora, el arzobispo emérito de Valladolid ha recibido el alta hospitalaria, don Ricardo Velázquez, que llevaba ingresado desde el día 23 de marzo. Nos alegramos mucho por ello. Nosotros nos vamos, ustedes pueden seguir informados a través de nuestras redes, nuestra página web y también en el servicio informativo de las siete. Ahora, enseguida, Marina Marcos con toda la actualidad deportiva. ¡Gracias!